Hola, ¿cómo están? En Argentina, el domingo, tercer domingo de octubre, es el Día de la Madre. Y quería hacer un video, a pedido de ustedes, sobre las madres narcisistas. Pero no voy a hablar sobre las características de la madre narcisista, que ya lo he hecho, se los dejo abajo el video. Pero sí que quiero hablar sobre ustedes. ¿Qué sienten el Día de la Madre? ¿Qué hacer, no? Los que somos más afortunados de tener una mamá cariñosa, atenta, que nos cuide, que nos quiere, realmente sentimos que, no sé, todo el respeto por ustedes, todo. Porque que la mamá sea narcisista es, digamos, como una de las cosas más dolorosas que nos puede pasar, ¿no? Pero no pierdan la esperanza porque yo creo que de esto salen mamás súper, si vos tenés hijos. Y decidís terminar con este legado narcisista, vas a ser una mamá muy comprensiva, muy cariñosa. Ustedes, no habiendo tenido una mamá cariñosa, que te escuche, que te valide, que te vea, ¿no? Sentirse vistos, como que estoy acá, existo, siento esto, quiero esto. Si tenés una pataleta, sentir ese amor incondicional de que te, enojarte y que el otro, tu mamá, te pueda contener, ¿eh? Tener una mamá que te quiera a pesar de todos tus errores, todas tus falencias, todos tenemos falencias, ¿no? Eso nos ayuda a construir nuestra autoestima de una manera sana. Ver que mamá nos quiere, que mamá está ahí a pesar de que yo me comporté horrible, que metí la pata, que le grité, que la acusé. Aceptar que lo que no tuviste es una mamá que construya tu autoestima, que ayude a tu bienestar, que te considere, que te vea, que no te mienta sobre la realidad, que no hagas lighting, ¿no? No tuviste una mamá que en psicología de Winnicott se llama suficientemente buena. Hablamos sobre padres suficientemente buenos, ¿no? Me imagino que debe ser algo doloroso, muy doloroso y como que te falta algo, ¿no? Es como que no pudiste vivir algo en esta vida y que es este cariño amoroso de una madre que es suficientemente buena porque no hay perfección. Ninguna madre es perfecta. Todas tienen defectos, tenemos defectos y nuestros problemas, etc. Pero esta cosa de que hay alguien con quien podés contar, sobre todo en la recuperación de un abuso narcisista a una pareja o de un familiar, si tenés a tu mamá de tu lado es lo mejor que te puede pasar, es sumamente importante, ¿no? Es un apoyo que es irreemplazable. Y yo los entiendo en el Día de la Madre a ustedes como les cuesta esto de un contacto cero, ¿no? A veces, o a veces les genera mucha bronca todo esto del Día de la Madre. Les genera como el resto está festejando y nosotros, ¿qué hacemos, no? Cuando se supieran las cosas que nos hizo nuestra mamá. Nos ninguneó, nos usó, nos mintió, nos hizo creer por años y años y años que éramos una porquería o que éramos de esta forma y no lo éramos, ¿no? Entonces, son muchas cosas muy difíciles. Yo lo que recomiendo para el Día de la Madre, te recomiendo que, por favor, todo ese amor, ¿no? De madre. En inglés se dice mothering, podríamos decir en castellano, madrar. Todo eso que es una mamá amorosa, que te comprende, que está para vos, que te entiende, que te valida, que te ve. Todo eso te recomiendo que te lo des a vos misma, ¿no? Que te lo des a vos mismo, que te lo des a vos misma. Te lo mereces. Es una forma incluso de honrar la vida que te han dado tus antepasados de esta forma. Cuidándote, queriéndote. Yo diría que amplifiques el autocuidado, que le subas el volumen al máximo. El volumen molesto. Le digamos la intensidad al máximo y ese día te lo dediques a vos para recuperar todo eso que te faltó. Intencionalmente. Hacelo intencionalmente. Y todos los días hacerlo. Esto de cuidarte, de quererte, ¿no? Luchar contra el crítico interno que debes tener instalado por una mamá crítica, ¿no? Degradante, invalidante. Entonces, esa lucha que haces a diario, hoy, el día de la madre, te mereces lo mejor. Te mereces estar bien, tranquila, tranquilo. Te mereces darte ese amor que no te fue dado, ¿no? Que ya lo aceptaste en este momento, seguro, si estás mirando este video. Es una realidad. Pero no está todo perdido. Vos te lo podés dar a vos mismo. Eso es lo que te recomiendo. Les recomiendo que, por favor, hagan ese esfuerzo de intencionalmente imaginarse qué haría una mamá suficientemente buena. Eso se lo tienen que dar a ustedes. Autocompasión. Pensar con cariño. Mirarse en el espejo y decirse, sos hermosa, sos hermoso. Te quiero, te escucho, te veo, sé que sufrís, sé que en este momento te pasa esto. Y, ¿sabés qué? Yo estoy acá para vos. Es tu yo adulto que le habla a tu niña, en realidad. Por eso les recomiendo este ejercicio, ¿no? La niña que siempre quiere tener, o el niño interior que siempre quiere tener a su mamá, por supuesto. Es un derecho. De esta tierra, todos necesitamos a nuestros padres para sobrevivir. Necesitamos padres cariñosos, ¿no? Y si no lo tuviste, te lo das vos. Eso es lo que les digo en este día de la madre. No se carguen en culpas por si están en contacto cero. Por algo será, ¿no? Quizás te pusieron en un rol de chivo expiatorio, en donde vos eras el receptáculo de todo lo malo que pasaba en la familia. ¿No? Te mereces eso. Te mereces tranquilidad, amor, cariño. Todos nos merecemos eso. ¿Sabés quién es la única persona que realmente nos puede dar eso? A todos nos pasa esto, ¿eh? Nosotros mismos. Esa es la única fuente de amor incondicional. Si nuestros padres fallan, porque a veces muy fallados, muy con un trastorno de la personalidad, como es el caso de las mamás narcisistas, eso te lo tenés que dar vos y tratarte con cariño. Hacer un esfuerzo intencional por decirte, hoy es el día de la madre, yo me voy a, como hacen los americanos, madrear, dicen. Sería como tratarte con cariño, tratarte como una mamá. Te trataría vos. Y hacelo, hacelo porque te lo mereces. Todo lo que sea culpa, todo lo que sea culpa por no estar con esa persona que tanto daño te hace, ¿no? Todo lo que sea duda, gaslighting, confusión. Por hoy, déjalo de lado y para siempre, espero. Porque no te lo mereces. Te mereces una mamá cariñosa. Vos no la tuviste. Entonces, no podés ir a festejar con una mamá que no era cariñosa, a darle un regalo. Eso sería en contra de tu esencia, de tu psiquis. Entonces, te recomiendo que te cuides, te quieras y te trates con mucho cariño. Con mucha autocompasión, con mucha paciencia. Con lo que sea que vos quieras, no te esfuerces, ¿no? Hacer algo que disfrutes. O sea, desde tirarte en un sillón a mirar una película y tomar un té. Buena idea. Hasta salir a pasear. No sé, qué es lo que vos querés hacer, ¿no? Según tu forma de ser. Y que, ante todo, autocompasión y cariño. Hice mal la sílaba. Autocompasión y cariño. Y eso te lo tenés que dar vos porque no tuviste una mamá así. Bueno, espero que este mensaje les sirva. Les deseo un feliz día de la madre a todos los que tienen madres narcisistas. También un feliz día de la madre porque vos vas a hacer ese ejercicio de ser tu mamá. No, esa mamá que te faltó, te lo vas a dar vos. Eso, te lo vas a dar vos. Ese es mi deseo para todos hoy. En el día de la madre, le mando un beso a mi mamá. Feliz día de la madre. Yo tuve la suerte de tener una mamá muy cariñosa y que me apoyó mucho durante mis peores momentos. Y si de eso, lo estaré eternamente agradecida. Me emocioné. Realmente, quise hacer este video para todos aquellos que no han tenido una mamá así, como la mía. Y les quiero compartir un poco de ella. Diciéndoles que hagan lo que ella hizo conmigo. Compasión, cariño, entender los peores momentos. Bueno, y la idea es que todo eso se lo den ustedes. Porque es lo que haría una mamá. Se los digo por experiencia propia que es lo que hizo mi mamá conmigo. Pero, entonces, espero que realmente tomen esto y lo lleven a cabo. Lo ejerciten. Eso es lo que tienen que hacer. Ser sus propias madres. Y lo hacen en este día y en todos los días. Les digo, la respuesta es el cariño constante. Límites para no dejarnos ir. Por cualquier camino. Pero, más que nada, es un amor, un cariño que está siempre presente. Esto de ponerte primero también es lo que haría una mamá suficientemente buena. De escucharte, de mirarte, de estar para vos en todo momento. Que te necesite dentro de lo humanamente posible porque son humanas. Así que, bueno. Me emocioné un poco en este video. Pero espero que les sirva. Y les mando mi cariño. Les quiero contagiar la autocompasión, sobre todo. Esto de verse, sentirse válidos, sentirse que valen, que existen, que son importantes. Se los aseguro, se los firmo, se los sello. Y que, por favor, hagan eso en el Día de la Madre. Y que dejen la culpa de lado, dejen el malestar de lado. Porque esto, yo creo que vinimos a esta tierra a aprender todos distintas cosas. A ustedes les tocó aprender a quererse. Pero al máximo, tienen que hacerlo. Entonces, tomen esta lección. Y van a ver cómo se empieza a mejorar todo lo demás. ¿Saben? Porque es como un efecto mariposa que sigue, 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 sigue. Afectando a los que están al lado. A tus hijos. Y a todos. Entonces, todo esto sale de vos. De sentirte querido o querida, ¿no? Y esto te lo podés dar vos, ¿no? Cuando somos adultos, es nuestro deber hacer eso. Bueno, les deseo un muy feliz día a ustedes. Y que disfruten. Que estén bien. Y espero que les haya servido este video. La verdad que los quiero. Por eso hago estas cosas. Y les mando un beso. Chau. Chau. Chau.